Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un El momento ha llegado, el ganador del primer torneo Dibújame Un Dragon Ball 30 aniversario se presenta ante ustedes Así es, este talentoso chico ha escogido uno de los dos premios que teníamos para nuestro campeón Cristian Pérez ha escogido una colaboración con su canal Dibújame Un El se presenta como AG Saints Anime Drawings Y nos trae este dibujazo de Trunks Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Fase 3 para que yo lo pinte Pero antes, la premiación es doble, ya que en este video también les daré a conocer los ganadores de nuestra dinámica Palabras de Aniversario de Dibújame Un Sin más por el momento, comencemos a pintar este gran dibujo Comenzaré pintando la piel con la ayuda de este marcador Durazno Pastel Como notarás, estoy dejando ciertas zonas en blanco que serán las más iluminadas Si quieres ver el proceso para dibujar este dibujazo, puedes buscar aquí abajo en la descripción de este video El enlace para ver el video de AG Saints o Cristian Pérez, el ganador de nuestro primer torneo de Dragon Ball 30 Aniversario Una vez que terminamos con el marcador Durazno, estoy utilizando sobre él un marcador Rosa Salmón Este color nos servirá para marcar las sombras en la piel Para este dibujo, estoy utilizando marcadores Touch 5 y colores de madera Prismacolor de la línea escolar Una vez acabamos con la piel, pasaré a pintar el color base de la chaqueta o cazadora de trunks Para este proceso, estoy utilizando un marcador Zalo Blue Como puedes ver, también estoy dejando ciertos espacios en blanco que serán los más iluminados Pero no te asustes, no se quedarán así Pronto te mostraré cómo vamos a pintarlos Para el sombreado de la zona que acabamos de pintar, estoy utilizando un marcador gris azulado de tono medio Aprovecho para mandar un saludo a Pepas Skate También un saludo para Luciano Cuevas Y un saludo para Zeta Erdo Para el pañuelo que trunks lleva en Dragon Ball Super, estoy utilizando un marcador rojo vívido Y nuevamente, como notarás, estoy dejando ciertas zonas en blanco Ahora, para las sombras del pañuelo, estoy utilizando un marcador rojo profundo o rojo oscuro Ahora, daré un mayor nivel de profundidad con la ayuda de un marcador rojo vino Pasaré a pintar los pantalones de trunks y el color base para estos será un gris azulado de tono medio Recuerda, estoy dejando ciertas zonas en blanco que pintaré más adelante Ahora, para el sombreado de el pantalón, estoy utilizando un gris azulado pero de un tono más oscuro Seguimos con más saludos Saludos para Diego M. Luján Saludos para Ángel Uriel Chukulukus Saludos para Liam Dragnell Y saludos para Klein Johan Pomare Ahora, con la ayuda de un marcador gris azulado de tono mucho más claro, estoy pintando las hebillas y accesorios de trunks Esto incluye el guardamano, el pomo y la hoja de la espada Ahora, profundizaré en las zonas que acabo de pintar con la ayuda de un marcador gris azulado de tono medio No olvides que esta es una colaboración con el ganador de nuestro primer torneo, dibujame un Dragon Ball 30 aniversario Así que si quieres ver el cómo dibujar este dibujazo de trunks, pásate por su canal, te dejaré el enlace en la descripción de este video Seguimos con más saludos Saludos para Andrés Gómez Saludos para Lucas Maldonado Saludos para Miguel Ángel Cárdenas Saludos para Edward Andrés Saludos para Otomeza Aizumisaki Y saludos para Nixon Martínez Casi me olvido de la hebilla de trunks, la cual sostiene sus pantalones y queda por dentro de su chaqueta Ahora pintaré la cinta que sostiene la vaina con la ayuda de este marcador verde pasto No olvidemos que su cinturón también es del mismo color Para el sombreado de las zonas que acabo de pintar estoy utilizando este verde bronce Pintaré la zona del medio de su hebilla con este marcador rojo oscuro Para los botones en su chaqueta estoy utilizando un marcador arena Pintaré esta pequeña zona con los mismos grises que usé en la espada Y pintaré el guardamano de dicha espada con la ayuda de los marcadores que usé en la cinta de la vaina Para la vaina de la espada el color base será este rojo vívido Ahora con la ayuda del color rojo vino profundizaré en esta Ahora donde se unen los dos marcadores rojos que acabo de usar pasaré un marcador rojo oscuro o rojo profundo Llegó el momento de pintar todo ese cabello de trunks para lo cual estoy utilizando este marcador azul pastel También utilizaré el mismo marcador en sus ojos Ahora profundizaré en todo el cabello que acabo de pintar con la ayuda de este marcador azul y hielo Y así queda terminada la primera parte de nuestro dibujo Ahora comenzaremos a utilizar los colores de madera Con este color de madera verde jungla estoy pintando las zonas blancas del cabello Como puedes ver voy desde el marcador hacia la zona blanca Pero notarás que no estoy iluminando la zona blanca por completo El secreto es ejercer menos presión mientras me alejo de la zona oscura Seguiré este proceso hasta terminar con el cabello Ahora pasaré a sus pantalones y con la ayuda de un color de madera negro Profundizaré aún más en las zonas oscuras El proceso es el mismo que con el cabello Estoy ejerciendo menos presión conforme me alejo de la zona oscura Ahora con un color gris de tono claro estoy pintando las zonas blancas del pantalón El proceso es el mismo que realicé en el cabello Pintaré de la zona oscura a la clara ejerciendo cada vez menos presión Con la ayuda del color de madera negro Profundizaré en la hebilla de su cinturón y la cinta de la vaina Ahora con el mismo color negro Profundizaré aún más en las zonas oscuras de la chaqueta de Trunks Este paso está siendo aplicado del mismo modo que lo hice en los pantalones Repetiré el proceso que he venido haciendo en las zonas blancas del pañuelo Pero con un color de madera rojo carmín Recuerda estoy yendo de la zona oscura a la clara Ejerciendo menos presión mientras me alejo de las sombras Daré mayor profundidad con la ayuda del color de madera negro en el pañuelo Es el turno de las zonas blancas en la chaqueta de Trunks Y para esto estoy utilizando un color de madera azul celeste Para las zonas blancas en la cinta que sostiene la vaina Estoy utilizando este color verde pasto También aplicaré este mismo color sobre la empuñadura de la espada Ahora profundizaré en las zonas anteriores con la ayuda de un color de madera negro Para la zona blanca de la vaina utilizaré el mismo color rojo que usé en el pañuelo Repitiendo el proceso de los colores de madera Ahora aplicaré un color durazno sobre toda la piel A continuación me apoyaré de un color café siena o café de tono claro Para profundizar aún más en toda la piel Con el lápiz de madera negro profundizaré o daré reflejos más oscuros en la espada Con la ayuda de un color gris de tono claro intentaré degradar ese negro que acabo de agregar en la espada Con el mismo lápiz de color negro profundizaré en el cabello Teniendo cuidado de pasarlo muy suave Ya que el color negro es muy visible en zonas claras como el cabello Nuestro dibujo está casi listo ahora vamos a dibujar esa aura azul tan llamativa y característica de estas fases Primero marcaré la línea o límite de toda el aura de nuestro personaje Para esto estoy utilizando un color de madera acuarelable Martín Pescador Azul Una vez listos los límites pintaré los extremos de este con la ayuda del mismo color con el que los marqué Como verás conforme me voy acercando al personaje el color se va desvaneciendo Esto es muy simple y fácil solo debes ejercer menos presión Repetiré este proceso en toda la línea interior del aura Ahora pintaré toda la zona interior con la ayuda de un color de madera acuarelable azul turquesa Ambos colores ya están listos para ser mezclados Con la ayuda de un hisopo de algodón mojado con una toallita húmeda distribuiré el color desde afuera hacia adentro Yo lo haré rápido y procuraré no mojar mucho el hisopo ya que mi papel no es para acuarela Una vez seco los colores pasaré alrededor de toda el aura un color de madera amarillo canario muy suavemente Repetiré el proceso y color anterior pero ahora será en todo alrededor de trunks Ahora con el color de madera acuarelable azul turquesa daré unos puntazos Para que parezcan esos destellos o chispas de esta transformación Y así es como queda el trabajo final Si el video te ha gustado y quieres ver más como este suscríbete y regálame un like Recuerda que esta es una colaboración con el ganador de nuestro torneo Busca el link a su canal en la descripción de este video para ver la primera parte del dibujo Y antes de irme te invito a que te pases por mis anteriores videos Yo soy Miquel y me despido diciéndoles cuáles fueron los ganadores de nuestra dinámica palabras de aniversario Nuestro primer lugar que se llevará una figura SH Figures hasta Córdoba Argentina Sebastián Portilla Nuestro segundo lugar que se llevará tres tomos manga hasta Bogotá Colombia Nicolás David García Nieto Y el tercer lugar que se lleva la magnífica camiseta de Goku hasta México DF Víctor Ramírez Recuerden todos los premios van acompañados de un dibujo de Miquel Muchas felicidades a los ganadores Y también muchas gracias a todos los que participaron Los ganadores tienen cinco días para comunicarse al siguiente email y recibir instrucciones T barrios de Miquel No Green Continua